Estamos ahí, que Dios no nos hizo para vivir en el pecado, son cosas muy diferentes, Dios está corrigiendo hoy, señores, estamos mal, se lo digo como padres de familia, como hermanos, como tíos, todavía no soy abuelo, como ciudadano, como empleado, en todo el sentido de la palabra, pero me lo voy a decir bien claro, estamos mal, Dios no se siente bien como estamos viviendo muchas personas en la vida que estamos viviendo, usted no sabe por qué, los que se quedan en esta nación, Dios les bendiga y Dios les cubre en este día, poderosamente, en el nombre de Jesús. Estamos mal, ¿por qué estamos mal? Porque tenemos que reflexionar cada día que si lo que estamos haciendo es de agrado para Dios, y eso no es religión, eso se trata de una relación con Él, porque si en verdad usted quiere que Dios lo bendiga, entonces usted tiene que interesarse en que el que da la bendición, usted lo está agradando, entonces esto es una reflexión para usted hoy, y no es para que usted se sienta juzgado, es otro problema que hay, las personas les caen las palabras y ellos creen como que el predicador tiene que alimentar la emoción, Dios no trabaja con emociones, Dios trabaja con el propósito, Dios te da una palabra para que tú cambies, Dios te da una palabra para que a ti no te vaya mal, Dios te manda una palabra para que tú cambies tu forma de vida, que a Él no le está agradando, y que Él está mirando las consecuencias que vienen, que tú no las estás mirando, para que cambies. Ese es el objetivo del Evangelio, no es para que tú digas, ay, ya vino el diablo, déjame la vida, porque si a eso vamos, el diablo es que no tienes alto a tu vida aquí, eso sí es verdad que no tienes alto, matando a los jóvenes, matando a los matrimonios, acabando por la juventud, eso sí es verdad que no tienes alto, a mí me tienes alto, yo estoy loco que Cristo venga para que se arregle todo este asunto, claro, y que todo el mundo se salga, porque no tienes alto el diablo. ¿Sabe por qué? Porque Él no se cansa, la Biblia lo dice, claro, anda como en un rugiente buscando a quien devorar, le voy a decir algo aquí con revelación, no me gusta hablar mucho de esto en vivo, porque hay gente que todavía no está en el nivel de la revelación del asunto, pero cada vez que yo pierdo la noticia, y yo veo, por ejemplo, ahorita, no para buscar show mediático, esto es la Jacobo, la mujer se quería tirar, ¿sabe qué yo vi? Yo vi lo mismo que usted, pero como tengo la revelación del reino, yo vi otra cosa, ¿qué yo vi? El demonio dentro de ella diciendo, mátate, mátate, tú no sirves para nada, mátate, todo el mundo te abandonó, mátate, 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 pero Dios se metió en ese asunto, aunque usted no lo quiera, Dios se metió en eso, porque esa alma necesita salvación, señores, es aquí donde entra la verdad del asunto, que el diablo no lo quiere ver vivo, y usted me escucha que se lo menciona así en la mañana, pero él es el único enemigo que tenemos, Dios no quiere que usted tenga enemistad, Dios no quiere que usted se lleve mal con el compañero de trabajo, pero más sin embargo hay unos demonios que se le meten a esa gente, para que tú lo odies a él, y para que tú creas que él es un demonio, hay demonios de depresión, hay demonios de deuda, hay demonios de atraso, hay demonios de miedo, de que yo tengo miedo hasta levantar una pala con mezcla, por así decirlo, porque el miedo no es de Dios, el miedo es de él, el Señor lo reprende en esta hora, la Biblia dice bien que él no me ha dado espíritu de cobalidad, sino de poder, amor y dominio propio, yo no tengo miedo ahora, ahora lo que yo entendí es que yo puedo hacer muchas cosas, si me dejan hasta presidente,